Yo vengo componiendo desde muy temprana edad, yo creo que a los 13 años, escribí mis primeras canciones. Entonces, una cosa pues conlleva a la otra. Venía con una historia que tiene que ver con mis abuelos. Entonces, de ahí parte, mis abuelos, mi abuelo era italiano, él salió de su tierra huyendo del terror que le dejó la guerra y llegó a estas tierras colombianas y allí en un recóndito pueblo del Caribe colombiano, llamado Rincononto, conoció a una nativa. Se enamoraron, tuvieron una historia de amor intensa, de mucha aventura, pero también un infortunio los cobijó. Entonces, la historia, no conocí a mi abuelo y la historia nace precisamente de que la abuela, recuerdo cuando era niño, sufrió una enfermedad terrible y yo llegaba hasta su derecha de muerte a contarle ni mi edad, como cualquier muchacho. Y un día de esos, estando allí, sentí una cosa un poco extraña. Sentí como si mi cuerpo fuera transportado y me vi allí en el universo donde ella habitaba, que ella estaba en un castre, en una suerte de estado comatoso. Estando allí, me encuentro con una gran rareza, la muerte. Y estaba acurrucada en un rincón del cuarto, con su aguijón afilado, esperando la estocada. Ella estaba moribunda. En ese instante sentí un crujir que salió de ese huecho. Y de pronto salió de allí una mariposa azul gigante y voló, voló y voló por el hilo retrospectivo de su vida, trayendo a ella los recuerdos. Y fue ahí donde tuve la revelación de su historia, porque prácticamente yo no conocía a mis abuelos. Esas vivencias, ¿cómo se encontraron? Tú comenzaste también a buscarlo en ese imaginario de la palabra que te transmitía tu abuela en la narración. ¿Conociste a tu abuelo también? No, no. No lo conocí. Y la cuestión es que, huyendo él de la guerra, pues empieza a ver formas como subsistir en un país que no conocía, que no hablaba la lengua porque él hablaba el italiano, no hablaba el español, pero llega aquí y entonces para subsistir empieza a recorrer pueblo a pueblo, feria por feria, vendiendo cachivaches. Entre otras cosas también vendía remedios, porque él era boticario, entonces preparaba sus remedios con plantas medicinales. Así llegó a ese pueblo recóndito del Caribe colombiano, donde la conoció. Empezaron esa aventura, incluso él la llevó. Eso fue el relato de mi abuela, la confesión de mi abuela, que me contó el mismo día que ella murió, porque esto sucedió. Es una revelación. La gente dirá que es una historia que me estoy inventando, pero es una revelación de ella, que lo tuve como un sueño, y allí me lo contó. Entonces, y eso es lo que está plasmado allí en el libro. Claro, porque tú lo aclaras acá, que no es un libro también autobiográfico, más bien es algo que tú lo cuentas, lo que tú hablas de una revelación de tu abuela. Veo que en el lanzamiento han hecho algunos aportes en este sentido, en la universidad, algunos doctores han analizado desde el punto de vista, dice, la UNAT, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la doctora en Psicología Clínica, Elisa Horta, y también el médico Andrés Quevedo, dice que van a hablar de tu libro. Ellos, ¿qué aporte le han dado? Porque mira, con esto que tú dices, tu abuela en los últimos momentos de su vida, te transmite esta información, es decir, llega a, como tú dices, a ver una revelación en ti y que lo has llevado más allá de que no se pierda en la historia. ¿Qué contenido le dieron estos grandes catedráticos? ¿Qué dicen del libro? Pues bueno, mira, Víctor, Jaime Alberto Leal, que es el rector de la universidad, escribió el prólogo. Lo que pasa es que el libro tiene una serie de cosas que tuvimos que invitar a un médico, a un psicólogo, porque además de esa historia de amor, hay una tragedia, ¿no? Y es que Elisa, por querer alcanzar el amor que perdió, se vio sumergida en un mundo irreal, imaginario, porque ella intentaba tener el recuerdo de su esposo y todo lo que soñaba lo veía como real. Pero bueno, ahora cuéntenos, cuéntenos un poquito cómo se siente que esta nueva faceta es su vida, de escritor, o sea, cómo, cuál es la diferencia entre el gali galeano de un pequeño motel y de todas esas canciones clásicas que se han quedado en la memoria de toda la gente con el gali galeano ahora escritor y promocionando este libro. A ver, Tomás, yo creo que hay muchas relaciones entre una cosa y la otra, o sea, para uno hacer una canción necesita una historia. Entonces yo he sido un contador de historia a través de mis canciones. Y para escribir un libro necesitamos una historia que es esta historia, es una historia apasionante que marcó mi vida por siempre, ¿no? Porque, porque tuve esa revelación de parte de mi abuela y cuánto quise haber compartido con mis abuelos todo a vez, algún tiempo por lo menos, haber vivido con ellos. Entonces fue algo fantástico haber tenido esta revelación como un sueño de una manera muy extraña y poder por lo menos tener un poquito de ellos. Cali, otra preguntita. Usted tal vez tiene previsto alguna gira. Antes Guido decía cuando el tema de los ceviches decía ojalá que en algún momento lo tengamos por acá. al fin. ¿Tiene previsto tal vez alguna gira en Latinoamérica para promocionar el libro? Le digo que estas preguntas me las están haciendo. Entonces pone eso en la... De las redes, ¿no? Claro, en las redes. Sí, hombre. Yo creo que apenas estamos haciendo con esto y pues dentro de los planes está ir a algunas ferias. ¿Cómo me gustaría? Esto están haciendo y yo creo que vamos a hacer muchos conversatorios en colegios, en universidades para darle a conocer un poco de lo que es la cultura nuestra. Yo quisiera leerles un pedacito a todas las personas. Usted acaba de robárselos la pregunta, mi estimado Gale, porque esa era la siguiente. Del primer capítulo. Por supuesto. Para que la gente tenga un poquito el tono del libro. Dice así. ¿Por qué no me llevas? ¿Qué estás esperando? Con un grito de desesperación que le salió de sus adentros, viendo que la muerte parecía exhorta. Un capuchón negro camuflaba su estilética figura y solo dejaba ver la sombra de dos cavernosos ojos que las echaban desde una esquina, mientras con uno de sus huesudos dedos consentía el firme de la guadaña que, anclada al hombro, esperaba darle la estocada. Llevaba ya mucho tiempo sentado junto a Lisa, acompañando su postración y en los últimos años, en su estado de caquexia, habían forajado una peculiar amistad. Aturdida por los ruegos, la pelona volvió en sí y apenas se atinó a responder. Solo estoy esperando órdenes, no desesperes. ¿Órdenes de dónde? ¿Del cielo o del infierno? Preguntó Lisa con un dejo en la voz. Tras dudar un poco y sin saber qué más decir, la esquelética figura repitió. Yo solo espero la orden y se puso de pie en un solo movimiento dejando una Lisa dudosa pero en el momento suplicando dijo ¿No te da lástima verme así? ¿Lástima? No tengo tiempo para eso. Ya te dije que solo recibo orden. ¿De qué estás hecha? Parece que no tuvieras almas, le reprochó. No estoy hecha de nada y ¿qué importa mi alma pero la tuya me la llevo? ¿Te la llevas a dónde? ¿Al cielo o al infierno? Le preguntó Lisa intrigada pues la huesuda seguía sin darle una respuesta. Eso solo lo sabes tú. Sentenció la muerte. Increíble. Qué lindo. Lindísimo. ¿Dónde podemos conseguir ese libro? Oiga, acá en Ecuador todavía no está. Ya veo que usted tiene también la plataforma Amazon, ¿no? Sí. Pero yo le voy a ser honesto, Gali, yo soy de los clásicos. Si ustedes nos miran en pantalla los tres, aquí ya vemos tres generaciones también. Yo soy el más abuelito. De hecho ya soy abuelito. Yo soy el mayor, crecía al son de la música, de la salsa, los años 70, de las rancheras y todo eso. Yo soy más clásico y digo a mí me gusta palpar el libro. Sentir. Sentir, exactamente. Rayarlo. 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 Eso es otra cosa. Entonces, hay algunos que sí, ahora es más fácil entrar a Amazon y todo eso. Explícanos un poco dónde conseguir el libro, sea en las redes sociales o también en físico. Guido, Víctor, Tomás y todos, es muy fácil. La gente puede entrar a www.galigaleano.com aquí, este, incluso podrán leer el primer capítulo y mirarán las formas cómo obtener el libro, bien sea físico o digital. Sí, así es, es muy sencillo. Incluso, les digo una cosa, la gente puede comprar el libro autografiado. Qué bueno. Se le manda hasta la puerta de su casa. Ya se lo iba a decir, o sea, voy a comprarme el libro y necesito que ponga ahí el nombre de ceviche de lengua, porque no es para mí, es para la posteridad y libros como este. Mire, yo le voy a decir algo, ¿no? Como le decía, soy un clásico porque ya la edad a los 56 años ya somos clásicos, ya somos carritos clásicos, esos que no somos últimos modelos, hay que andarnos tuneando. Pero vale, pero vale. Como el vino, entre más bien o más bueno. Aquí me acusan de que, me dicen como el añejadito, pero mire, yo, este, me traslado siempre, su, su, su historia me traslada a otras historias tan lindas contadas por otros autores, perdón, como por ejemplo la de Macondo, ¿no? Sí, señor. Oiga, me trasladó allá, usted estuvo hablando del primer capítulo y me trasladó a esa época en donde conocí a Macondo, ¿no? A través de Gabriel García Márquez y su cien años de solidaridad. yo, voy a decirle una cosa, Guido y todos, yo nací en un pueblo que se llama Chiriguaná. Sí, Chiriguaná queda de Alacataca, la tierra de Gabriel García Márquez, en carro a una hora, a una hora, hora y pico, dependiendo de quien vaya al timón. Ah, bueno. Bueno, si voy yo, me llevo a una hora. toda esa región está llena de ese realismo mágico que yo pongo en la historia. Con razón, con razón, porque acabo de... Eso. Sí, dime. No, no, te decía que con razón leíste el primer capítulo y me transporté hacia ese libro de 100 años de soledad y fíjate la coincidencia, la hermosa coincidencia que hay entre tu autoría y Macondo que tiene... Y en la primera parte cuando estás leyendo, Galigaleano, tú hablas de la pelona. Exacto. Cuando hablas de la pelona, muchos jóvenes no se imaginan que la pelona es la muerte, la guadaña. Entonces, estas situaciones yo las compartía mucho con mi papá. Mi papá siempre me relataba historias. Bueno, mi papá era oriundo de Esmeralda, sí, también al norte, en la zona costera del Pacífico, acá en Ecuador. Y él siempre usaba esas terminologías, la huesuda, lo que tú dices, la huesuda, la pelona. Entonces, es algo para nosotros muy familiar y decía Guido, nos transporta a esas vivencias que cuando uno de niño, de joven, ha estado compartiendo con sus padres, con sus abuelos y en la lectura. Qué interesante. Acá, definitivamente, has hecho un buen relato, ya nos has dicho cómo conseguir el libro y vamos a ver si también lo tenemos por acá, pues, para que en un momento en la universidad tú nos cuentes y hagas ese feedback con el público del relato de tu libro Llévame Contigo. Así es, Víctor. Perdona, un ratito. Está dentro de los planes. Solamente antes de continuar voy a saludar gente que nos está enviando saludos para ti, este Gali, gente que te sigue toda la vida. Johnny Pinela desde el canto del Carmen, mira, te saluda, está saludando, dice muy buen programa, gracias Johnny por la sintonía y Don Winton Zambrano Cabrera que es un seguidor, dice buen programa, excelente, Gali Galeano, un saludo desde el Ecuador. Amigos entrañables, gente que nos escuche, que te quiere mucho, que te sigue, ¿no? Los amigos invisibles que tú tienes en todo el mundo. Gali. está bien, Guido, igualmente, un abrazo para todos, me encanta, me encanta estar aquí en esta mañana con todos ustedes, saludándolos con mucho cariño, gracias, Guido, Víctor, Tomás, a toda la gente que está conectada. Hay un oyente que nos ha enviado una foto, fíjate tú, te vas a ver tú con un oyente nuestro, ¿no? El oyente nuestro ya tiene como cuarenta y pucho, ¿no? No, no, tiene treinta y tres años. Treinta y tres años, usted me dijo cuarenta y pucho, no me va a equivocar. Pero date cuenta, pónganos ahí la foto, no sé si la puedes poner para que Gali la vea, para que te veas tú mismo cómo estabas en ese tiempo y cómo estaba nuestro oyente, ¿no? Y está encantado, decimos, mira, esa es la foto, ahí está Don Gali Galeano. Gali, el oyente se llama Roque Zambrano, es un gran amigo mío, lo quiero mucho como un hermano, él actualmente es odontólogo y radica en el Oriente, en la Amazonía. Entonces, me dijo que le enviaras un fuerte saludo, él ahorita está escuchando el programa y viéndolo. Hombre, Roque, qué gusto. Mieres usted ahí, Don Gali. Bonitos, bonitos recuerdos, bonitos recuerdos. Espero que estés muy bien, que estés sorteando muy bien esta bendita pandemia que nos tiene aquí encerrados. Y ya que estamos hablando de pandemia, Gali, perdón, tendrá mucho que ver el haber apurado el libro con el tema de la pandemia, estar encerrado, no tener presentaciones, no tener vida ya física en los escenarios, me imagino que habrá confabulado en buena manera para que usted culmine ese libro y lo pueda plasmar y ponerlo a la orden del público el día de hoy. De cierta forma, sí, Guido. Porque el libro lo comencé, o sea, el primer machote lo tuve, lo empecé, mejor dicho, hace como unos 10 años. Pero, como tú decías, que por esta cuestión de las giras, de las producciones musicales y todo eso, se quedó ahí, se quedó ahí, de vez en cuando escribía algo, pero en los últimos tiempos, en los últimos años, ya lo tomé más en serio y dije, bueno, ahora sí, voy a terminar el libro y aquí está para todos ustedes con mucho cariño. Iván Bravo Pino también nos está escuchando y nos hace una pregunta, se va a salir de contexto, pero la voy a hacer porque siempre tenemos mucho respeto por quienes nos siguen los oyentes, ¿no? Y, y obviamente, pues usted tiene mucha gente que lo quiere en todo el mundo. Acá en el Ecuador no va a ser la diferencia. Pero espérense, ya le va a tocar su turno. Aquí somos así, lamentablemente. Por eso es ceviche de lengua, ¿no? Hay muchas lenguas aquí en el mismo plato, ¿ya? Don Iván Bravo nos pregunta, bueno, primeramente le saluda acá y nos pregunta, ¿cómo? Porque su canción más famosa es esta, bueno, la cita, ¿cómo escribió? ¿De dónde nació? ¿Cuál fue la inspiración para escribir la cita, tan linda canción que nos ha hecho bailar y emborracharnos también, ¿eh? Bueno, hay canciones que son vivencias propias y otras que le pasan a otras personas, a los amigos. En este caso le sucedió a Alejandro Jaén, que es el que creó la historia. Entonces, nada, pero es una situación bastante difícil como cuenta la canción. Claro, es durísima, es durísima. Por eso la gente se pregunta, ¿no? Bueno, todo el mundo tiene una inspiración. Tenemos saludos por el lado de allá también. Claro que sí, don Nixon. Aunque yo creo que Víctor tiene muchas historias por allá en un pequeño hotel. Esa, esa. Oiga, es que usted, ahí, mire, decía, es una clásica, una clásica. Le voy a contar. Como que puse el dedo en la llaga. Oiga, en la llaga no, usted puso un dedo en la herida, en la heridota. Gali, justamente acá, saludos para Nixon, Sanbrano, para nuestro compañero Iván Bravo, Iván también, Barberán. Barberán. Iván Barberán. Te comento que cuando tú hablaste de un pequeño motel, estábamos conversando, Iván Barberán te presentó las dos oportunidades que tuviste aquí en Chone. Y él me contaba, dice, mira, hay una anécdota que yo me acuerdo que cuando Gali Galeano cantaba en un pequeño motel, las que más coreaban la canción eran las mujeres. Imagínate. Porque, porque ellas están muy felices con eso. Las protagonistas del motel o del motelazo, nosotros le llamamos acá el motelazo. Gali, y usted tal vez nos podría regalar un poquito de esa estrofa que usted nos canta ahorita en vivo. En un pequeño motelazo. Ya, 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 gracias Gali por esta entrevista. Estoy diciendo aquí, ahí está. Que nos traigan la guitarra. Bueno, qué lindo, ¿ah? Qué increíble. Increíble. Vamos a cantarles un poquito. Gracias, Gali. Pero acá, acá te manda a saludar también, mira, mi hijo, dice, yo escuché la canción, y ayer me gané una apuesta, porque alguien decía, la cita, la cita es una salsa, me dice, no es de Gali Galeano, ¿cómo? Es la cita, fue uno de los primeros éxitos de Gali Galeano, y cuando la buscamos en YouTube, dijo, me ganaste la apuesta. Tú has cantado rancheras, vallenatos, vallenatos, o sea, todo género musical. Realmente, escuchar a Gali Galeano, uno no puede decir, bueno, me gustan las bandas, o me gusta la nación. No se identifican con una sola música, se identifican con Gali Galeano. Bueno, yo creo que, esa es una de las cosas así como, me parece un poco extrañas, porque normalmente un cantante coge una línea. Claro. Pero yo creo que la gente disfruta mucho también estar en un espectáculo donde escucha un bolero, una ranchera, una salsa, un norteño, en fin, no sé. Ahora, todo esto lo he hecho de una manera natural, ¿no? No es que me haya propuesto hacer eso para tener una versatilidad, ¿no? Eso se dio natural. Ya, Gale, una pregunta, ya que estamos hablando de los géneros musicales y toda esta vaina, y tú eres un artista de esos clásicos y duros. Vaina. ¿Qué opinión usted tiene sobre las nuevas tendencias musicales, como por ejemplo la bachata, el reggaetón? O sea, ¿cuál es su concepto? Me gustaría saber qué usted opina de estos nuevos géneros musicales. Bueno, siempre va a haber novedades, ¿no? Este, yo pienso que toda música es buena. Lo que sí creo yo es que las líricas deben tener mensajes. Sí, sí. Positivos también. Bueno, ya tengo la guitarra aquí. Ahí está, la señorita más guapa del mundo, la guitarra. Las curvas. Entonces podemos cantar un pedacito algo aquí. Háganle, como dicen ustedes mismos. En mi mano izquierda, como es tu retrato, que bien. Y en la otra mano, una copa de vino, y brinde contigo, sin estar presente, y brinde contigo, por tu amor ausente, metí la foto dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelvo a lastimarte, y quiero que sepas, que aunque adoré, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordar. Qué lindo. Bravo, bravo, bravísimo. Gracias, Gali, gracias por ese regalo que nos ha dado. Los chicos de producción, están del otro lado de la vitrina, con dos botellas, pero de jugo en naranja, no, 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 no vayan a pedir. Acá estamos con un cafecito nomás. Qué bien, qué bien. Es un regalo para ceviche de lengua, tener esa interpretación. Gracias, Gali. Gracias. Al final de la entrevista, Gali, algo más que quieras compartir con nosotros, creo que hemos aprovechado bastante bien. Orgullosos de tenerte acá, es un honor para nosotros que hayas aceptado esta entrevista. También es un lindo honor saber que prácticamente, si no estoy equivocado, aquí en el Ecuador, el estreno de tu libro ha sido en ceviche de lengua, en Radio Volante Estérico. Qué lujo, ¿no? Hombre, decirles a ustedes que muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, gracias, muchas gracias a todos ustedes, al pueblo ecuatoriano que me ha brindado tanto cariño. Espero que esto pase muy pronto y estar allá dándoles un gran abrazo. Los quiero mucho. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, ahora con esta nueva faceta, con este libro que espero que la gente lo pueda tener en su casa con mucho cariño, ya saben, en www.galigaleano.com allí sabrán muchas cosas y toda la información para tenerlo físico o digital, como quieren, y si lo quieren autografiado, también, le va a contar un poquitito más, pero... Pero se va, no hay problema, una firma... Muchas gracias, muchas gracias. Algo que nos iba a contar, dice, algo nos ibas a contar, nos decía. ¿De qué? Le decía, le quiero contar un poquitito más de algo sobre cómo adquirir el libro, algo... Ah, que va a coger con la autografía. Sí, sí, o sea que en la página web, mi página web, www.galigaleano.com allí lo pueden adquirir físico o digital. Así. Y si lo quieren autografiado, también, les va a valer un poquito más, pero no importa. Sí.